Resultó herido en medio de un asalto el nacional haitiano Joseph Biet, hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Biet recibió dos estocadas. El sábado de la noche, del lado de un atlácula, de una pulana. ¿Dónde ocurrió eso? Campo Felan. ¿Él conocía a los agresores? ¿Había tenido algún concierto? No, va a quitarle los células. Un lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para LTE, su noticiero regional, Joanny Paulino.